...en tablet móviles, o sea, estamos hablando de acciones diferentes a lo que conocemos nosotros en desktop. En movilidad, las apps se llevan la palma y hay dos jugadores aquí muy gordos, primero Facebook y Google. Ellos representan el 70% a nivel mundial de la inversión, según leía en Forrester. El mundo de las cookies no están en las apps, también lo comentaba antes Noelia, con lo cual también nos implica un comportamiento diferenciado para ver cómo se comporta nuestro consumidor. La mobile data no tiene nada que ver con la desktop data, porque estamos hablando de comportamientos ubicuos, estamos hablando de cosas que no podemos medir en un ordenador, con lo cual eso también nos obliga a cambiar nuestra forma de comunicar con los usuarios, porque nuestro consumidor ahora mismo es hiperconectado, pero además está en todos los lados, prácticamente. ¿Cuál es nuestra, diríamos, obligación de cara a todo esto? Difundir, divulgar, formar e informar. ¿Y cómo es una asociación? Una asociación, como yo siempre pongo este símil un poco doméstico, es como una comunidad de vecinos, en las que todos los vecinos tenemos que ayudar hasta que la casa sea sólida. Para nosotros es crucial que nuestros socios compartan todo el conocimiento que tienen dentro de la movilidad, y por eso he puesto difundir e informar a y a través de nuestros socios a la industria, con el fin de ayudar en esta transformación. Yo os invito a que conozcáis todas las actividades que hacemos, hacemos un montón de eventos, traemos toda la información que podemos tener a todas nuestras diferencias de audiencias, tenemos un congreso anual que será el 22 de octubre, que es Pure Mobile, ya tuvimos el año pasado, este año va a ser muchísimo más completo, y a lo que a nosotros nos importa sobre todo es que cuando hablamos a la industria, que sea basado en learning by doing, en bases a casos, que estemos dando información donde realmente la educación sea base de cara a nuestros socios, y a nuestros, diríamos, partners dentro de la industria. Yo ahora mismo, como quería dar este pequeño hint, quería dar las gracias a todo el grupo, ahora mismo ya os paso directamente a que tomemos café.